Hola, los saluda Ángelo, los invito a ver el circuito final de la Clásica de Fusagasugá en Apuro Pedal. Con éxito ha finalizado la Clásica Alcaldía de Fusagasugá en el departamento de Cundinamarca. Un circuito en las calles de esta población en la región del Sumapaz. 30 vueltas, era corto el circuito pero bastante complicado con todo tipo de terreno. Un descenso peligroso y un ascenso bastante pronunciado de 800 metros donde se fue rápidamente seleccionando el grupo principal. El equipo Orgullo Paisa al frente del grupo controlando, llevando al líder de la carrera, José Tito Hernández, quien el día anterior se había vestido con la camisa de Indeportes Cundinamarca. Hay que destacar la presencia de diferentes equipos y ligas de ciclismo del país que estuvieron rodando durante esta semana en la Clásica de Fusagasugá. Ahí vemos a Brian Sánchez, Daniel Arroyave, trabajando en punta de la competencia. El equipo de Héctor Manuel Castaño, que el día de hoy ha hecho un gran trabajo para mantener la camisa de Tito Hernández. También el saludo para Mauricio Ardila, que es el gerente del equipo de la Gobernación de Antioquia e Indeportes Antioquia. Rápidamente se fue seleccionando el grupo, vuelta tras vuelta, iban quedando pocos pedalistas, recordemos que eran 30 vueltas. Hubo varios ataques del equipo EPM Scott. Uno de ellos, ahí vemos a Camilo Ardila, también estaba Andrés Pedrosa del equipo Luna Sport. Boyacarraza de campeones, también lo intentó, pero el trabajo de Dier Chaparro, de Dani Osorio, Juan Esteban Villada. Ahí vemos uno de los premios de montaña, Rafael Montiel, que pasaba en la primera posición. Rafael, que prácticamente es ciclista local aquí en Fusagasugá. Faltando 13 vueltas para el final, se dio un fuerte ataque de Miguel Ángel Reyes del equipo EPM Scott, que era segundo en la general antes de iniciar el circuito, a 35 segundos de diferencia de Tito, y por eso lo intentaba irse en solitario. El hombre dirigió por Gaby Mesa, que viene de ser campeón de la Vuelta al Valle y ganar la crono de la clásica de Anapoima. El grupo coordinado y trabajando el orgullo paisa para hacer la persecución. También vemos a hombres como Alexis Camacho, de Coldeporte Zenú, Camilo Castro, del Team Avevillas, Iván Botía, que lleva la camisa de la montaña del equipo Boyacá, raza de campeones, y que ganó la etapa reina de la clásica de Fusagasugá. Faltando cuatro vueltas, se dio la captura. Ahí precisamente la estamos viendo, Miguel Ángel Reyes, llega Alexis Camacho, Tito Hernández, al puntero. También estaba Alex Hill del equipo EPM Scott. Se formó una cuarteta en punta, dieron tres vueltas, y nos enrumbamos para el final del circuito, que fue al frente de Emser Fusa. Ahí estamos viendo entonces ya los últimos momentos, donde los cuatro pedalistas descendieron para llegar al sitio de meta, cogieron luego la vía de Palmas, y allí hubo un espectacular embalaje, donde se impuso Alexis Camacho, del equipo Coldeporte Zenú, que se va para el campeonato Panamericano. Segundo lugar para Tito Hernández, quien es el nuevo campeón de la clásica de Fusagasugá. Nos vamos para el podio. Aquí está Don Plinio Mendoza entregando la camisa. Alexis Camacho, ganador de la etapa. Y ahora un hombre local del Team Fusa, Juan Pablo Aguilar, el mejor Fusagasugueño, ciclista destacado en esta competencia. El líder o campeón de las volantes, Andrés Pedrosa, del equipo Luna Sportwear, Aldemar Herrera. Y por último, el nuevo campeón de la clásica de Fusagasugá, Tito Hernández, del equipo del Orgullo Paisa. Hola, les habla Alexis Camacho, ganador de la tercera etapa de esta clásica de Fusagasugá. Un circuito muy duro, muy exigente, por eliminación natural y bueno, afortunadamente tuve buena pierna, tuve buena sensación y pude imponerme aquí al final en el embalaje. Hola, los saluda José Tito Hernández Jaramillo, integrante del equipo Orgullo Paisa. Bueno, hoy podemos obtener el título de la clásica de Fusagasugá. Bastante complicado el circuito porque tenía una subida muy dura, eran 30 vueltas y bueno, como se sabía, los rivales que estaban más cerca lo iban a intentar. En la vuelta 17 atacó Miguel Lajerres con un compañero, llegaron a sacar una ventaja. Eso sí, el equipo de nosotros estuvo muy atento y gracias a ellos, a los compañeros, pudieron controlar y bueno, lo pudimos alcanzar ya a falta de unas 6 vueltas. Gracias.